Mira, no me niego a ningún proyecto. He experimentado muchos estilos que no me había imaginado. Una de ellas es terror. Entonces, no me cierro a ninguna oportunidad, la verdad. Yo me vestí solita. ¿Cómo que quién me vestió? Qué diseñador. Es cierto, qué diseñador. La misma pregunta de siempre que ando bailando. Es Gucci. En esta ocasión fue Gucci. Me siento con una gran oportunidad de seguir abriendo puertas en esta industria con diferentes marcas porque siento que es lo que mi yali de niña hubiese querido ver, una representación con la diversidad que tenemos. Tenemos tantos rostros, facciones, colores de piel, que es increíble que estas marcas estén dando la oportunidad y que nos estén dando la oportunidad de poderlo demostrar y que estas generaciones que vienen creciendo justo tengan con quién soñar o con quién, por lo menos decir, quisiera ser como ella. Bueno, pues ahí lo tienes, Yalitza.